A Sollera vamos a hablar de celulares. Nos vamos a ir al Congreso Mundial de Celulares que fue realizado en Barcelona, donde se presentaron los últimos y más novedosos modelos, que no solamente son de smartphones, sino también de celulares en general. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la nueva tendencia en el mundo de los smartphones? Vamos a verlo. Como todos los años, los amantes de la tecnología esperaron los flamantes anuncios que se hicieron esta semana. En el Mobile World Congress, evento realizado en Barcelona, en el que las mejores marcas exponen sus nuevas tecnologías en teléfonos celulares. Más de 70.000 participantes de 200 países, en un espacio de 94.000 metros cuadrados, 270 puntos de conexión Wi-Fi y un consumo de electricidad de 31%, gracias a 18.000 paneles solares instalados, fueron sólo el comienzo de lo que prometió el esperado Mobile World Congress. La surcoreana Samsung salió al frente para hacerle la competencia al iPad Mini, con la nueva Galaxy Note 8.0, que entre sus características incorpora la función multitarea para dividir la pantalla de 8 pulgadas, cámara trasera de 5 megapíxeles, memoria interna de 32 GB expandible, sistema operativo Jelly Bean, e incluso se podrán realizar llamadas telefónicas. Y ya que hablamos de tabletas, Sony no se quedó atrás y volvió a poner en boca de todos su Xperia Z, presentada ya en el CES. Esta tableta de 10,1 pulgadas utiliza la tecnología Bravia Engine 2, que asegura una buena calidad de imagen, además de protección contra polvo y agua, y estará disponible en versión Wi-Fi y 4G. Y ya que los nuevos Nokia Lumia causaron tanta expectativa en los usuarios de Windows, la empresa agregó dos miembros más a su ya cotizada familia de Windows Phone. Se trata de los Lumia 720 y Lumia 520, celulares físicamente similares a sus hermanos mayores, pero hechos para ser adquiridos a un bajo costo. El primero de ellos posee una pantalla táctil de 4,3 pulgadas, procesador de dos núcleos, 512 MB de RAM, cámaras de 6,7 megapíxeles con óptica Car 6. El segundo, el Lumia 520, cuenta con especificaciones similares, y ha sido anunciado como el smartphone con Windows 8 más accesible del mercado. Las novedades incluyeron al nuevo Nokia 105, celular simple, heredero directo del recordado Nokia 1100, y que promete que solo necesitará ser cargado una vez al mes. Su precio, 15 euros. Por otro lado, el Nokia 301 incluye una cámara de 3,2 megapíxeles, y aplicaciones integradas con un precio de venta de 65 euros. Sin duda, la gran sorpresa estuvo a cargo de la marca china Huawei, pues presentó el ASTANCE P2, el smartphone más rápido del mundo. Con un procesador de cuatro núcleos, pantalla táctil Gorilla Glass de 4,7 pulgadas, cámara de 13 megapíxeles, y sistema operativo Android 4.1, ese celular promete descargar películas en HD en cuestión de pocos minutos, consumiendo un 30% de energía en comparación con otros. Infinity Pathphone es la novedad que presenta la marca taiwanesa Asus, un smartphone que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas LCD, con resolución Full HD, y utiliza uno de los chips más recientes y potentes de Qualcomm, 2 GB de RAM y almacenamiento de memoria de 32 o 64 GB. Sin embargo, lo más destacable es que Infinity Pathphone se convierte en una tablet gracias a un accesorio especial llamado Pathphone Station. El taiwanés HTC One fue galardonado como el mejor dispositivo del evento, y para esto le valió la funcionalidad de su pantalla de 4,7 pulgadas en Full HD, su experiencia multimedia y la solidez de su diseño. Por su lado, Lenovo salió al frente con el Idea Phone K900, con procesador Intel de doble núcleo, 2 GB de RAM y cámara de 13 megapíxeles, características con las que inicia su camino hacia el mercado de la telefonía móvil. Aunque no se trata de un smartphone, Intel causó polémica gracias a su Intel Web TV, un sistema actualmente en preparación, que permite espiar a los espectadores que se ubiquen frente al televisor. Así se les puede ofrecer contenidos de acuerdo a edad y gustos. Los más celosos con su intimidad no han aprobado el proyecto, pero para Intel, cada persona decide el tipo de tecnología que tiene en su hogar, de acuerdo a sus necesidades. Esto ha sido solo un pequeño vistazo a las novedades presentadas en el Mobile World Congress, tecnologías que pronto podremos tener en nuestras manos, y cuya mayor función, como siempre, es hacernos la vida fácil.